Porque era un hippie. Él sí odia al gobierno cubano. Yo no odio al gobierno cubano. Ni quiero que lo tumben. Lo que me haya pasado en Cuba. ¿Por qué? Porque para yo querer tumbar al gobierno cubano, yo tengo que estar ahí en la fila. Cuando salí de Villamarista, ¿con quién me encontré? Con Marta Roca, Marta Broca, no sé cómo se llama. Una disidente cubana muy famosa. ¿Y qué? Me sienta en su casa ahí en la víbora. Y me dice, bueno, ya estás cagado. Pero no le puedes solicitar al gobierno americano refugio por perseguido político. Hasta que no cometas un crimen en Cuba contra la seguridad del Estado. Así que aquí vamos a establecer un programa de octavilla, escribir abajo fidil, formar todo esto que aparece en TikTok, que en aquel momento no había TikTok, ¿no? Ni YouTube tan bueno. Vas a caer preso un año, dos años, tres años. Y entonces cuando salgas de la prisión, la embajada americana te va a abrir un expediente. No. Yo me fui de casa de Marta Roca, Marta Broca, ¿cómo se llama la loca esa? Y ahí entran todo el mundo. Reciben instrucciones. Y en aquel momento no daban dinero, pero después empezaron a dar dinero. Así que, cualquier cosa que pasara, yo estaba involucrado. En 1983, soy un técnico especialista de la empresa del Poder Popular, que era una empresa que era de monumentos y una empresa de reparadoras que estaban ahí, que crearon cinco empresas. Quien descubrió los cinco contenedores de Orlando Martínez, que era jefe de Cubana de Aviación, de Aeronáutica, que fue el primer secretario de la Juventud Comunista. Quien descubrió los cinco contenedores en Cubana Can, a un kilómetro de la casa de Fidel Castro, fui yo.